En el municipio de la Trinidad poco a poco han venido resolviendo el problema por la falta de agua que obligaba a la alcaldía y otras instituciones a abastecer con la pipa muchas comunidades. Misael López, director de planificación de la alcaldía de la Trinidad, informó que este año están en proceso de perforación de seis pozos, incluyendo uno del casco urbano para resolver el problema de la falta de agua. Más de 13 comunidades enfrentaban escasez de agua en ese municipio, sobre todo en la época de verano, cuando la alcaldía tenía que abastecer con su cisterna porque el agua no le llegaba del todo a los habitantes de esas comunidades. Gracias al apoyo del Club Rotario de León y del financiamiento de otras organizaciones no gubernamentales como Visión Mundial, han venido resolviendo el problema por el desabastecimiento de agua, según Misael López. Ahorita que estamos perforando unos pozos con un convenio que tenemos con el Club Rotario de León, se están haciendo en Mechaparriba, El Guaylo, San Francisco, aquí en el área urbana también en el cementerio, en la Cañada Fama. Casualmente con este organismo hemos estado perforando pozos y se resuelve, pues algunos que no hay gran cantidad de agua, pero por lo menos la tienen. Ahorita la que teníamos más crítica es Tomahú, pero ya tenemos un organismo que posiblemente ejecutemos este año, la rehabilitación. Ellos tienen sistema, pero no hay suficiente agua, entonces vamos a perforar un pozo a ellos y si encontramos agua, entonces se va a equipar. Desde Esteli les informó Roberto Mora. Gracias.